Te lo juro, ¿eh? O sea, voy ganando, vamos ganando y de repente se va a un UFK porque le han quitado un Minion. Es la hostia esto, ¿eh? No, no se fuma en la calle, puto largo. En la calle, como que... No sé si está prohibido o está muy mal visto. De hecho, en Corea, cuando tú vas andando por la ciudad y miras a los callejones, los callejones pequeñitos están llenos de coreanos fumando con el móvil. Hay muchos sitios que pone prohibido fumar por la calle, que dicen, en esa calle no se puede fumar. Estoy en bronce, pero es que han sido unos placement... Hice un 7-3 y me pusieron en bronce 4 y tengo que subir. Yo no pensé que fuera tan hardcore lo de la toxicidad coreana, pero mamá. Pero es brutal, ¿eh? Lo de los AFK. ¿Habéis visto, tío? Dos partidas que he perdido. Las dos últimas partidas que he perdido las he perdido porque se me han quedado AFK de repente. Y se piran, ¿eh? Y da igual que vayas ganando o que no vuelven. Te haces una IS y no vuelven, tío. Les da igual. Es brutal, es estúpido. ¿Cuánto me cobraron? No sé, yo pagué 50.000 won coreanos y tengo 55 horas. Por 50.000 won, que son 39 euros. 39 euros, 55 horas de PCB. Creo que voy a empezar a colear remedio en la siguiente partida, ¿eh? Mirad, el problema que tengo, que es lo que me da... Estoy muy incómodo, os voy a enseñar, ¿vale? A ver, el setup es este. ¿Vale? Y no me cabe el... O sea, yo juego con el ratón muy alante y no me cabe el ratón en la mesa. Entonces, un poco complicado acostumbrarse. Yo sabéis que siempre juego con la mano entera, pero es súper complicado. ¿No puedo ver la barra esta de sonido? No, no, está pegada a la mesa. Pero puedes irte y después volver así usando horas. Claro, hay un... Tienes una cuenta, tengo una cuenta, me la crearon. Vamos a ver si... Joder, vamos a ver si soy capaz de ganar alguna puñetera partida, tío. Wow, lo que me está costando. Está abierto 24-7 esto, sí. Casi todos los PCBs en Corea, el 99% abren 24 horas. Por no decir, creo que el 100%. Es que creo que el otro día vi uno que no abría 24 horas. ¿Con qué elote emparejan? A ver, como es early season, han reseteado cuentas. Creo que estoy jugando contra ex platinos y ex oros. El problema, el problema, tío, es que me están pegando. Es que se van a FK, macho. Estoy pensando en empezar a jugar iznite o... Igual juego midlane, la verdad. O sea, igual probamos de midlaner y destrozo las partidas. Es que de toplaner, tío, antes de que... Por mucho que mate un par de veces en top, si no soy capaz de romear a ningún sitio y se me mueren todos... Midlane, Lethality, vamos a probar una partida luego, ¿vale? Que... no sé. Es que se me van a FK muy rápido, se tiltean muy rápido. Antes de empezar con el vídeo, me gustaría recordaros que tengo un canal de YouTube secundario en el cual se llama KiddyIRL. Os dejo el link en la descripción del vídeo en el cual estoy subiendo todos los vlogs y todo el contenido que no tiene que ver con League of Legends a ese canal. Para que os vayáis, os suscribáis y veáis los vídeos porque la verdad es que vale la pena, es un contenido distinto y que mola mogollón. Oye, los de Twitch se han sacado la verga, tío. La verdad es que no pedí portada porque pensé que iba a estar... No pedí portada porque pensé que iba a estar... Porque las portadas se piden por mes. La portada de Twitch es lo que sabes ahí, que te suben mucho los viewers, que todos los streamers quieren y tal, porque te dan muchísima ventana de público. Normalmente son de mes a mes y la verdad es que los de Twitch España se han sacado la verga porque me han puesto portada del día 15 al día 15, lo cual yo agradezco. A ver, supongo que han visto en los IRLs que hago y tal todo el contenido porque literalmente me paso 12 horas al día en stream. Bueno, ya lo habéis visto los que veis, ¿no? Desde que me levanto por la mañana lavándome los dientes hasta que me voy a dormir después de jugar al LOL. Supongo que, bueno, han dicho... Se merece la portada, ¿no? ¡Pak! ¿Cómo va a matar a un Darius al level 1? Hay una cosa muy importante de ese 1 contra 1 que he hecho que ha sido... ¿Cómo he utilizado las galletas? Las galletas, para el que no lo sepa, curan por porcentaje de vida perdida. Eso quiere decir que a menos vida tienes, más te curan. Por eso me las tiro en los trades cuando estoy como al 20-30% antes de morirme y te pega una subida de vida muy tocha. Están muy bien. Si no frisea, que no lo va a hacer, creo que no tengo que gastar TP. Vale, voy a vender la poti y voy a pillar las recargables. Es worth. Gestión de galletas, chat. Gestión de galletas. Ojo, tío, ¿por qué mi Darius no se va a FK, tío? Le meto un solo kill al level 1 y no se va a FK. Vale, tengo que tener cuidado, ¿vale? El matchup de Darius se basa entero en esquivar su E y su Q, ¿vale? A ver si me pilla, igual me hace polvo. Si me pillan esa salida de ese trade, me puede hacer bastante daño. Porque no tengo CDs para salir de su slow de la W. Game over. Yo no tengo flash. Tengo que tener cuidado. Me podría playar, pero... No sé, voy muy fuerte, tengo un daño brutal. No tiene tabi, sí, yo tengo un daño muy fuerte. Casi, pero no. Os lo he dicho, que iba a intentar playarme. Estaba claro. Muy bien, voy a sacar, voy a por la Teathdance. Teathdance minuto 9. Voy a comprar armadura de tela y así ya hago 1 para 2, 100%. A ver, tengo que pillar tabis rápido para poder matar a Lee Sin, sobre todo. Es que con Lee Sin, Yasuo y tal, la DB es... O sea, el astavis es eso, no ve. ¡Uy, va! Perdón. Darius es un matchup muy fácil. Sí, el Darius no es extremadamente bueno el matchup. Es bastante simple. Yo, chat, si tenéis vuestros primes por ahí o cualquier cosa, se agradece. Y lo siento por estar un poco en plan aburrido de tema hablar y esas cosas, pero... Al final estoy en el PC Banji. No es tan fácil. Buenas, tío. ¿Ya probaste las flores coreanas? ¿Qué va, tío? No hay, no se puede. Lo pregunté ayer, ayer que ayer conocí a unos coreanos que me llevaron a su casa y todo, ahí a beber soju un ratito y a hablar y a conocer. Y pues querían conocer a un europeo. Y me dijeron que es imposible, que eso no se hace en coreano. De hecho, eran chavales de 20 y algo años y decían que no lo habían probado nunca, ni conocían a nadie que lo hiciera. La verdad es que fueron muy majos. Estaban súper ilusionados de conocer a uno europeo y hablar conmigo y tal. Fue muy divertido. Hostia. ¡Guau! Tío, no. Tío, me estoy diciendo que esto es bronce, ni de coña. ¿Habéis visto? Esta gente no era bronce. Dios, y el Yasuo lo ha hecho perfecto también. El Yasuo ha metido todo el daño que ha podido. Si os fijáis, el Yasuo no ha hecho insta R. Ha alargado su R todo lo que ha podido. Lo ha hecho muy bien. Eso es de saber hacerlo. De saber lo que se hace, ¿sabéis? Va a tirar la mid lane, ¿no? ¡Uy! ¡Qué pena! Me he comido un todo por su demás, creo. ¿Cómo se crea una cuenta en Corea? Para tener una cuenta en Corea necesitas el DNI coreano. O sea, Corea es un servidor cerrado. Tú no puedes jugar si no eres coreano. Si Leona tiene R... Vale, vale, está muerto, ¿no? No les voy a quitar el kill. Tenía que haberse lo quitado. Tres, dos, uno. ¡Uy! ¡Guau! No me esperaba tres, ¿vale? Me esperaba dos, no tres. Creo que no me daba la E de Swain. Así que ha sido un mal flash. Guau, tío. También me han tocado unos match artístiles de Snowball. ¿Dónde están las Irelias y las Pioras? Qué buena... Qué buen pasión de Orianna, ¿eh? ¿Habéis visto? Qué buen pasión de Orianna ahí. Lo ha hecho muy bien. Está todo el mundo jugando al LoL. Eh, no. En Corea el LoL no es el juego más jugado. PUBG se juega mucho. Overwatch se juega mucho. De hecho, hay mucha gente jugando PUBG. De hecho, yo creo que el PUBG sobrevive porque la gente lo spamea en Corea, ¿no? Por... En EU no juega tanta gente. Ah, sí, sí. Este año sí que ha sido Corea League of Legends el juego más jugado en PC Bank. Yo sigo pensando que esta cuenta no tenía MMR o algo así. Es que lo de que salir en Bronte 4, tío, con una cuenta nueva... Eso no pasa, ¿no? Mira a Orianna, qué bien, tío. Se sale del Baron, tío, con el este de Lee Sin. Tío, no sé. Hace cosas muy bien. Ojo. Con una cuenta virgen no pasa. O sea, que esta cuenta no estaba virgen, supongo. No lo sé, tío. Pero es una putada, en realidad. Pero bueno, no pasa nada, tío. Subiré. Tengo todo el mes. What? Aquí me pongo el target champions only, ¿vale? Me lo quito. Es para no pegar las torres, por si lo sabéis. Por si alguno no lo sabéis. Porque es mejor que las mismas frases lo diré, pero... Tío, en el equipo enemigo no se quedan FK, tío. Aunque yo vaya 14 segundos, no entiendo nada. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!